¿Te sorprendió que quizás tú tuviste más afición aquí? Muchos te estaban apoyando. No, sinceramente yo pensé que aquí iba a haber más fans del Canelo, pero se confirmó que es mi casa, Los Ángeles. ¿Te sientes tener el pelo corto? Siento mi cabeza muy livianita. No sé, la verdad, no sé qué estrategia él planea o qué tenga pensado, pero cualquier cosa que él piense o cualquier estrategia que él y su equipo tengan, estamos listos para lo que sea. Por eso lo checamos dos veces, lo checamos, sacamos MRI por lo mismo. Por eso dije desde un principio que no había pasado nada, no había fractura, no había nada, simplemente una pequeña inflamación que en dos días ya no tenía nada. No te puedo decir todo lo que me han hecho hacer, pero me han hecho trabajar muy, muy duro, pero Virgio es un gran entrenador, me tiene sorprendido tanto talento y tanta sabiduría que tiene. No es de que tenga más hambre o que él tenga más hambre, es de que yo creo que es el tiempo del perro, pero el 2014 es el año del perro, pues no sabría decirte ahorita lo que está en mi cabeza de Saúl Álvarez y no hay otra cosa en mi cabeza.